Tiburones, mi nombre es Ángel Mejía. Hola, tiburones, mi nombre es Aldo Agras. Y buscamos una inversión de 3.9 millones de pesos por el 6% de participación de la empresa. Mola, ¿por qué tanto? ¿Por qué no cuatro? Ahorita lo hablamos. Hoy en día, más del 65% de las empresas a nivel mundial utilizan energía calorífica en sus procesos productivos. Dicha energía es generada con calderas que queman combustibles fósiles como lo es el diésel, el gas LP o el combustóleo. Estos combustibles, además, emiten el 21% de las emisiones contaminantes a nivel global. Nosotros hemos desarrollado una solución a este problema. Tenemos una tecnología patentada de captación solar capaz de aprovechar de manera muy eficiente la luz del día. El PowerTruff 110 es un concentrador solar parabólico lineal que puede generar agua caliente o vapor a muy altas temperaturas. Además, nuestro producto cuenta con un sistema completamente automatizado de rastreo solar y esto significa que podemos capturar más energía solar a lo largo del día. Hoy en día tenemos más de 35 proyectos instalados aquí en México y con ello estamos ayudando a mitigar más de 2.000 toneladas de CO2 al medio ambiente anualmente o lo que equivale a quitar de circulación 420 automóviles por año. ¿Cuánto vale la instalación? Más o menos en promedio una instalación tiene un costo de un millón y medio de pesos. ¿Cuánto piensan vender en el 2016? Las perspectivas de ventas son arriba de los 24 millones de pesos. ¿Cuánto vendieron en el 2015? Bueno, llevamos unas ventas acumuladas desde que empezó la operación 2013 de 30 millones de pesos. ¿Con qué margen? Estamos teniendo un margen de los proyectos instalados de un 40%. El producto en sí, per se, tiene un margen del 50%. ¿Y para qué? ¿Quién los 3.9 millones? El tener esta inversión nos va a permitir invertir en capital de trabajo, poder compra en materia prima, reducir costos de producción al comprar en todas estas ventas de 2016 en volumen y también asegurar tiempos de entrega mucho más rápido. Esto también permitió obtener un flujo de efectivo mucho más sano en la empresa. ¿De qué tamaño ven que puede llegar a ser el mercado de su producto? Tenemos ciertos sectores donde estamos más enfocados, por decir, el sector de derivados lácteos y productor de leche son alrededor de 400 empresas a nivel nacional con un valor estimado de mercado de alrededor de 500, 600 millones de pesos. El tema de hoteles son 1.900 hoteles a nivel nacional con un potencial de mercado arriba de los 2.000 millones de pesos. ¿Qué superficie necesitas para instalar un equipo de estos para calentar el agua de un hotel? Una de las instalaciones que acabamos de hacer en una de las cadenas líderes a nivel nacional de hotelería, que ya es parte de nuestros clientes, se necesitó un área de captación a lo largo de 200 metros cuadrados para poder abastecer el total del agua sanitaria y para también servicios de lavandería. ¿Cómo de qué tamaño es ese hotel? Para darnos una idea. ¿De cuántos cuartos? Alrededor de 100 cuartos. ¿Cuánto le cobraste al hotel por esa instalación? Ese proyecto se vendió en 750 mil pesos. Dices que llevas 30 millones facturados, pues si a la que le pusiste un chorro de unidades eran 750 mil, ¿cuántas has puesto? En promedio hemos puesto 30, 35 proyectos. Suena como un negocio real, además ya tienen los cimientos muy claros de que están haciendo un buen negocio. Yo no le entiendo bien, no me apasiona, yo estoy fuera. Es un negocio de capital intensivo y creo que con 3 millones 900 se van a quedar un poco cortos para el crecimiento que quieran tener, yo estoy fuera. Quedan Carlos, Jorge y Rodrigo, así es que, ¿qué dicen? ¿Les podemos pedir un momento que se vayan en lo que platicamos nosotros? Claro, claro, claro. Pasen para allá, por favor. A mí me gusta el negocio, no sé el tamaño de la escala y no me gusta el porcentaje. A mí tampoco. La escala es bestial, ¿eh? Si le enteramos, le podemos enterar si quieren en conjunto, pero yo había pensado en un 25 para que me entiendan, o sea, creo que puede estar un poco agresivo, pero un 24 para tener un 8 cada quien y en lugar de los 3.9 les damos 4 y medio, le metemos un millón y medio cada quien. Listo. Estuvimos platicando, Carlos, Jorge y yo, sentimos que con 3.9 millones de pesos es poco, queremos subir el monto, lo queremos subir a 4.5 millones, pero a cambio del 24%. Y la razón es para que tengamos un 8% cada quien y en lugar de 3.9 por 4 millones y medio. Agradezco mucho la oferta, yo totalmente creo que ese es el valor que quisiéramos de ustedes, tibrones, pero creo que sí la evaluación que están ustedes obteniendo es mucho más baja de lo que ya de alguna forma traemos actualmente. A ver, Aldo, ¿cómo te gustaría? Pues diles. Teníamos más o menos una propuesta también de 5 millones de pesos por el 8% de participación en la empresa. Con ese porcentaje no veo a Carlos, a Jorge ni a mí mismo poniéndole el interés que esto requiere, porque requiere mucho trabajo. El poder elevar hasta un 10% de la participación, tendríamos que estar elevando el monto de inversión de unos 6.3 millones de pesos. Es que donde no te estás moviendo es en la evaluación, pero no estás viendo otros valores que yo creo que son muy importantes. Pudriéramos en algún caso en el tema de si les interesaría algún otro tipo de modelo de inversión con el tema de ustedes puedan garantizar el rendimiento de esta inversión. Esta propuesta de unos 5 millones de pesos, que más o menos podamos ir pagando un 5% de las ventas a repago con un 2X. O sea, ¿nos quieres ofrecer el 5% sin el porcentaje? Se puede ofrecer el porcentaje que estamos diciendo actualmente. El 8 o el 10. El tema es que conforme se vaya haciendo el repago, vamos nosotros recuperando esta participación accionaria hacia nosotros de regreso. O sea, tú dices, les pagas los 10. Es un financiamiento, hombre. Te quedas sin acciones. Y te quedas sin acciones. Podríamos negociar que quedara un porcentaje. Yo no me siento ni bien financiando un interés alto y caro. A mí mi negocio no es financiero. Ni el mío tampoco. Por lo tanto, yo estoy fuera. Si es así, yo estoy fuera. Comparto con ustedes la idea. Estamos fuera. Sí. Muchísimas gracias. 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 Con permiso. No nos arrepentimos de lo que acaba de pasar. Ha sido una experiencia bastante grata y muy buena para nosotros como emprendedores. Como tiburón, vengo a darte un consejo. Una gran inversión es suscribirte al canal de Shark Tank México. Da clic en el botón aquí abajo. Da clic en el botón aquí abajo.